¿Qué es la música tradicional? También me divierte mucho la música. En general, cuando hago un disco, grabo lo que me emociona en el momento. Norma, por ejemplo, es más música. La tina, el mambo, la bachata, los boleros corta venas, la cumbia. En cada disco me renuevo, explicó, Maun Laferte estrena Norma. Su nueva producción discográfica Maun tiene la idea de hacer un álbum en el que rinda tributo a la música regional. Que la ha marcado, la cueca de Chile y el mariachi mexicano, de hecho le emociona mucho que su tema, tu falta de querer, haya sido adoptado por los grupos populares que interpretan este género y escucharlo en la calle. En versión ranchera le ha provocado hasta lágrimas, a lo mejor es un proyecto alterno de música más tradicional a manera. De un álbum recopilatorio. Tengo una cosa, un enganche con el mariachi y la cueca. Me gusta la fusión. Yo, no soy purista, ni soy nacionalista, me encantan las mezclas y abrazar toda la música, porque soy migrante, indicó, mientras, la chilena celebra el presente. La programación de cinco conciertos en el Auditorio Nacional y un disco de oro por ventas. Es lo que hasta el momento ha cosechado con su disco Norma, al que define con un sonido, muy latino, pero... Antes de su presentación en el Coloso de Reforma, Mon tendrá que enfrentar otro desafío en abril próximo cuando participe... En el Festival Coachela en Indio, California, escenario que pisará por vez primera, oportunidad que la tiene nerviosa pero muy... Contenta, señaló la intérprete de temas como Amarrame, amor completo y si tú me quisieras... Gossip agárrense porque Billy Idol viene por primera vez a México. De Gira en abril llega al Festival Coachela, en mayo ofrecerá cinco conciertos en el Auditorio Nacional. ¡Gracias por ver el video!